¡Hola de nuevo pilateros! Hoy quiero comenzar el vídeo, el primer día de entrenamiento de nuestro nuevo reto, enseñándote y explicándote un poco en qué consiste este reto. Vamos a hacer un nuevo reto de 21 días pilates en la pared, en este caso quemagrasas. Un reto donde combinaremos el método pilates con el método tábata, así aceleramos nuestro metabolismo para quemar esas calorías que hemos comido durante las navidades lo más rápido posible. Bueno, te explico brevemente. Primero comenzaré todos los días con cuatro ejercicios donde vamos a conectar nuestra respiración y donde vamos a colocar nuestra espalda, preparándonos así para el trabajo de tábata que continuará. Luego encontrarás tres tábatas en cada día de entrenamiento. Aproximadamente durará el entrenamiento unos 15-20 minutos, porque cada tábata dura 4 minutos. Es muy importante que no pares, nada más que los 10 segundos para cambiar entre ejercicio y ejercicio durante cada tábata. Recuerda, tienes que hacer los 4 minutos seguidos, descansas, si necesitas parar el vídeo, páralo, y luego haces los otros 4, y luego los últimos 4. Pero no me pares a mitad de tábata, venga, hay que intentarlo, vamos a acelerar ese metabolismo. Bueno, como te he dicho, van a ser 3 tábatas, y cada tábata va a tener 4 ejercicios. Esos ejercicios se volverán a repetir otra vez, porque hay que hacer 8 cortes, ¿vale? Lo vas a ver durante el vídeo, no te preocupes. Vamos a hacer, en cada ejercicio vas a ver que no te va a dar tiempo a hacer las 8-10 repeticiones que normalmente hacemos, a lo mejor de da tiempo a 4, o a lo mejor hay algunos que sí llegamos a hacer 8. Pero tranquilo, por eso vamos a repetirlo dos veces, para que así nos dé tiempo. Pero tú solo tienes que seguir el vídeo tal cual lo vas a ver. Recuerda, en cada ejercicio tendrás una ventanita chiquitita, donde antes de empezar el ejercicio, durante los 10 segundos que hay entre ejercicio y ejercicio, te muestra el siguiente, para que no tengas problemas. Y yo te voy a acompañar, no solamente haciendo los ejercicios contigo, la rutina completa, sino además te llevaré la respiración, como hacemos siempre. Te controlaré la respiración y te iré explicando y recordando que aprietes muy fuerte ese ombliguito. Bueno, y como no, terminaremos cada día con un estiramiento. Venga, no me voy a entretener más. Vamos a por el entrenamiento de hoy. ¡Hola, pilateros! Bueno, estamos aquí con nuestro nuevo reto de 21 días pilates en la pared, en esta ocasión quema grasa. Vamos a utilizar dos métodos, como te he contado en la introducción. Vamos a utilizar el método pilates combinado con el método tábata para trabajar todo nuestro cuerpo. En la primera parte empezaré con el trabajo de activación de la respiración y de la espalda para luego pasar a los tábatas en donde me centraré más en abdomen, brazos, pecho, piernas y glúteos. Bueno, ya no me entretengo más, que quiero comenzar con esa parte de activación. Venga, acuérdate muy bien de coger aire por la nariz y soltarlo por la boca apretando fuerte el ombliguito, como si quisieras llevarlo a la pared, cerrando las costillitas y tirando de tu suelo pélvico hacia arriba. Bueno, el primer ejercicio que vamos a hacer es, una vez que tengamos muy bien pegadita la espalda, a la vez que hemos separado los pies de la pared, vamos a empezar trabajando nuestros hombros. Vamos a coger aire al subir y vamos a soltar aire metiendo el ombliguito y colocando los hombros en su sitio. Muy sencillo. Y así empezamos a activar la respiración. Lleva siempre tu hombro hacia tus orejas y mete bien el ombliguito para bajar. Vamos allá. Inspiramos, soplamos, metemos ombliguito. Uno. Inspiro cuando subo. Soplo, meto el ombliguito bien fuerte. Dos. Inspiro a tocar las orejas. Sopla, coloca bien pegando en la pared. Tres. Inspiramos, metemos el ombliguito. Cuatro. Inspiro. Ombligo. Cinco. Inspiro. Venga, sopla, mete el ombliguito y coloca las escápulas en su sitio. Seis. Inspiro. Colocamos siete. Inspiro, elevo. Y mete ombliguito. Coloca ocho. Perfecto. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio colocaremos los brazos aquí justo a la altura de tus hombros. Coges aire separando las escápulas de la pared. Soplas colocando las escápulas nuevamente contra la pared. Vamos allá. Inspiramos. Soplamos. Uno. Inspiro. Inspiro. Mete el ombliguito. Dos. Inspiro. Estiro. Separa, separa. Sopla y aprieta bien contra la pared. Tres. Inspira. Inspira. Mete el ombliguito. Cuatro. Inspiramos. Soplamos. Cinco. Inspiro. Ombligo. Seis. Inspiro. Estiro. Mete el ombliguito. Siete. Inspiramos. Y apretamos ese ombligo fuerte. Ocho. Y descansamos. Bueno. Vamos con el tercer ejercicio. Ahora lo que quiero que hagas es que eleves los brazos hacia el techo cogiendo aire. Y al soplar abras grande. ¿Ves? Deslizando por la pared. No pasa nada si al principio no puedes pegar los brazos a la pared. Tú pégame muy bien la zona lumbar. Vamos allá. Inspiramos. Soplo. Abro grande. Palmas de las manos hacia el suelo. Uno. Inspiro. Elevo. Las palmas se miran entre sí. Y ahora giran a mirar hacia el suelo. Soplamos. Dos. Inspiramos. Metemos ombliguito bien fuerte. Tres. Estira muy grande. Inspira. Inspira. Venga. Sopla y estira. 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 Cuatro. Inspiramos. Metemos ombliguito. Estiramos. Cinco. Inspiro. Inspiro. Soplo. Meto el ombligo. Seis. Inspira. Sopla. Mete el ombligo. Siete. Inspira. Y sopla. Mete el ombligo. Ocho. Y descansamos. Muy bien. Pues hemos colocado bien esa zona de la espalda que tanto nos molesta. Mientras hemos activado nuestra respiración. Ahora voy a dar un poquito de flexibilidad a nuestra columna. Pégame muy bien la espalda. Separa los pies a la altura de las caderas. Y ahora lo que quiero que hagas es que cuando soples te vayas dejando caer vértebra. La vértebra todo relajadito solo apretando el ombliguito. Te relajas allá abajo. Coges aire. Y al soplar como si una lanza te atravesara por el ombligo y te llevara hacia la pared. Vas pegando una vértebra tras otra en la pared. Hombros y lo último. La cabeza. ¿Lo tienes? Muy sencillo. Vamos allá. Coge aire. Mete la barbilla. Cierra las costillas. Y baja redondito. Relájate. Y aprieta el ombligo. Coge aire ahí abajo. Y ahora aprieta el ombliguito. Cierra las costillitas. Y sube apoyando una vértebra tras otra en la pared. Hombros y cabeza. Inspiramos. Metemos la barbilla. Cerramos las costillas. Y bajamos redondito. Eso es. Coge aire. Coge aire relajado. Y al soplar subimos. Redondito. Vértebra. Vértebra. Hombros. Cabeza. Van dos. Inspiramos. Metemos la barbilla. Cerramos las costillas. Bajamos. Redondito. Coge aire. Coge aire. Y al soplar subimos. Redondito. Vértebra. Vértebra. Hombros. Y cabeza. Tres. Inspira. Mete la barbilla. Cierra. Cierra las costillas. Y baja suavemente. Coge aire relajado. Y apretamos ombliguito. Y subimos. Redondito. Vértebra. Vértebra. Hombros. Y cabeza. Cuatro. Inspira. Barbilla. Costillas. Ombligo. Muy bien. Déjate caer. Inspiramos. Y apretando el ombliguito. Subimos. Redondito. Vértebra. Vértebra. Hombros. Cabeza. Cinco. Inspira. Barbilla. Costillas. Ombligo. Que fluya el movimiento. Déjate caer. Coge aire. Y soplo apretando el ombliguito. Y subimos. Redondito. Vértebra. 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 Seis. Inspira. Barbilla. Costillas. Ombligo. Eso es. Inspira. Y abajo. Y sopla metiendo el ombligo y colocando una vértebra tras otra. Hombros. Cabeza. Siete. Inspira. Barbilla. Costillas. Ombligo. Muy bien. Bien. Inspira. Allá abajo. Y redondito. Sube. Soplando. Colocando muy bien tu espalda en la pared. Ocho. Perfecto. Bueno. Después de estos ejercicios ya estamos mucho más activos y mucho mejor conectados con nuestra respiración, nuestro centro de poder. Y ya podemos empezar a trabajar nuestros tábatas. Vamos. Ya te recuerdo. Tres tábatas. El primero me voy a centrar más en las piernas y en los glúteos. Luego haré brazos y también abdomen. Recuerda. Cuatro ejercicios. Y de esos cuatro volveré a repetirlos otra vez. Veinte segundos. Diez para cambiar de ejercicio. No te pares durante estos cuatro minutos que duran los ejercicios. Es muy importante. Descansamos cuando terminemos de hacer estos ejercicios, este primer tábata. ¿De acuerdo? Te voy a recordar. Vas a ver siempre una pequeña ventanita aquí justo en el centro de la pantalla. Donde podrás observar cómo hago el ejercicio entre los descansos de un ejercicio y el siguiente. Bienvenidos a tábata. Vamos a por el primero. Ahí ves que es una sentadilla. Preparados. Tres. Dos. Uno. Vamos. Venga. Sopla al bajar. Coge aire al subir. Mete ombliguito y bajamos. Eso es. Inspiro. Soplo. Meto el ombliguito. Mantén tu espalda bien recta. Tres. Dos. Uno. Descansa. Perfecto. Mira el siguiente ejercicio. Quedaré en sentadilla y despegaré los talones. Preparados. Tres. Colócate. Dos. Uno. Vamos. Inspira ahí arriba. Uno. Inspiramos. Dos. Inspiro. Eso es. Eleva los talones. Mantén la sentadilla bien en ángulos rectos. Revisa. Si no, cargarás peso sobre las rodillas. Tres. Dos. Uno. Descansa. Perfecto. Mira el siguiente ejercicio. Es una sentadilla de sumo. Preparados. Tres. Dos. Uno. Vamos. Vamos. Sopla baja. Inspiro. Al subir, mantén tu espalda recta y sopla. Dos. Inspira. Mira como los pies están abiertos hacia afuera. Tres. Inspira. Te dará tiempo a hacer unos cuatro. Tres. Dos. Uno. Descansa. Vamos a por el siguiente. Quédate en la sentadilla y eleva los talones. Preparados. Tres. Dos. Uno. Vamos. Inspira. Sopla. Uno. Inspira. Dos. Inspira. Eleva talones. Aprieta ombligo. Inspira. Mete ombliguito. Inspira y eleva los talones. Inspiro. Elevo. Tres. Dos. Uno. Descansa. Perfecto. Volvemos a la sentadilla. Recuerda, ángulo recto. Preparados. Tres. Dos. Uno. Vamos. Venga. Sopla cuando bajas. Inspira. Y sopla bajando. Muy bien. Inspira. Aguanta. Sabes que tienes que aguantar un poquito más. Sopla bajando. Inspiro y bajo. Tres. Dos. Uno. Descansa. Venga. Vamos ahora a elevar los talones en la posición isométrica. Preparados. Tres. Dos. Uno. Vamos. Sopla. Eleva talones. Inspira y sube. Sopla. Inspira. Sube. Aprieta el ombligo. No despegues la espalda de la pared. Soplamos. Inspiro y soplo. Elevo talones. Tres. Dos. Uno. Descansa. Muy bien. Vamos con la sentadilla de sumo. Preparados. Tres. Dos. Uno. Vamos. Sopla al bajar. Inspira. Mantén tu espalda recta. Mete el ombliguito y baja soplando. Y eso es. No bajes demasiado. No sobrepases a tu rodilla. Muy bien. Inspira y sopla. Baja. Tres. Dos. Uno. Descansa. Perfecto. Vamos con la elevación de talones en esta posición. Preparados. Tres. Dos. Uno. Vamos. Sopla. Eleva talones. Ya sé que te está costando, pero es muy importante que aguantes. Estamos a punto de terminar. Diez segundos más. Cojo aire y soplo cuando elevo los talones. Vamos. Muy bien. Sigue así. Tres. Dos. Uno. Descansa. Muy bien, chicos. Bueno. Con esto hemos terminado nuestro primer Tabata. Ahora sí. Descansamos. Y te explico un poco. En el siguiente vamos a trabajar brazos y pecho principalmente. Otra vez. Cuatro ejercicios que se volverán a repetir. ¿Vale? Recuerda. Recuerda, aprieta muy bien el ombligo. Mantén tu abdomen contraído y también tus glúteos. Nos vamos a colocar mirando a la pared. Y sabes que para hacer fondos, cuanto más te alejas de la pared, más intenso es el ejercicio. Bienvenidos a Tabata. Bienvenidos a Tabata. Venga. Comenzamos con unos fondos. Preparados. Tres. Dos. Uno. Vamos. Coge aire y sopla. Uno. Inspiramos. Dos. Inspiro. Soplo al bajar. Tres. Inspiro. Muy bien. Sopla cuando bajes apretando el ombligo. Eso es. Tres. Dos. Uno. Descansa. Perfecto. Vamos ahora con los tríceps. Hacemos fondos tríceps. Preparados. Tres. Dos. Uno. Vamos. Inspira y sopla. Eso es. Coge aire cuando bajes. Sopla. Mete el ombligo al subir. Cuanto más abajo estén tus brazos, más intenso será el ejercicio. Soplo al subir. Inspiro y subo. So. Tres. Dos. Uno. Descansa. Vamos ahora con unos fondos levantando una pierna. Preparados. Tres. Dos. Uno. Vamos. Vamos. Sopla. Levanta una pierna y baja. Sopla y levanta la otra. Eso es. Muy bien. Inspira al subir. Sopla al bajar. Inspiro y soplo al bajar. Vamos. Vas muy bien. Tres. Dos. Uno. Descansa. Muy bien. Ahí vemos que vamos a hacer lo mismo pero en fondo tríceps. Preparados. Tres. Dos. Uno. Vamos. Coge aire y sopla. Levántate y eleva una pierna. Ahí estás. Inspira. Inspira, sube, sopla. Inspira, sopla. Inspiro y soplo al subir. Eso es. Tres. Dos. Uno. Descansa. Ahora volvemos al ejercicio inicial. Preparados. Tres. Dos. Uno. Vamos. Soplo al bajar. Cojo aire al subir. Soplo. Inspiro. Soplo. Meto el ombliguito. Mantén tu cuerpo muy bien apretado. Eso es. Muy bien. Tres. Dos. Uno. Descansa. Vamos con los fondos tríceps. Venga, prepárate. Preparados. Tres. Dos. Uno. Vamos. Soplo cuando subo. Inspiro al bajar. Soplo al subir. Inspiro y soplo. Si no te está doliendo, baja un poquito esos codos. Inspiro y soplo. Tres. Dos. Uno. Descansa. Muy bien. Venga, ahora elevando una pierna. Preparados. Tres. Dos. Uno. Vamos. Vamos con esos fondos. Eleo una pierna. Inspiro. Soplo. Elevando la otra. Inspiro y soplo. Inspiro. Soplo. Inspiro. Soplo. Eso es. Tres. Dos. Uno. Descansa. Y el último de la ronda, el tríceps con una elevación de pierna. Preparados. Tres. Dos. Uno. Vamos. Vamos allá. Sopla cuando subes. Inspira y eleva. Inspira, sube, elevando una pierna. Eso es. Venga, aguanta. Tú puedes. Ya no nos queda nada. Ahora descansamos. Tres. Dos. Uno. Descansa. Perfecto. Segundo. Tabata. Completado. Vas a notar bien calentitos esos brazos y el pectoral. Y ahora me quiero centrar un poco más en mi abdomen. Es muy importante que mantengas bien la respiración para que no te duela la zona lumbar. Necesito que contraigas muy muy bien tu abdomen. Aprietes ombliguito y tires del suelo pélvico para proteger esa zona lumbar. Vamos a comenzar con unas tablas en la pared. Bienvenidos a Tabata. Ahí tienes la primera. Una isométrica con rodillas flexionadas. Preparados. Tres. Dos. Uno. Vamos. Venga. Tú mantén la respiración y la posición. Mantén te apretando muy fuerte tu ombliguito. Eso es muy importante. Mantén la respiración. Es lo único que tienes que concentrarte. Tu cuerpo es una tabla. Tres. Dos. Uno. Descansa. Perfecto. Ahora vamos con un escalador en tabla baja en la pared. Preparados. Tres. Dos. Uno. Vamos. Sopla llevando la rodilla hacia la pared. Eso es. Inspira. Sopla. Inspira y sopla. Inspira. Sopla. Aprieta el ombligo. Inspira. Sopla rodilla. Muy bien. Tres. Dos. Uno. Descansa. Perfecto. Ahora puedes ver que vamos a caminar por la pared. Preparados. Tres. Dos. Uno. Vamos. Inspira. Sopla. Inspiro al bajar. Soplo al subir. Inspiro bajo. Lo más lejos que puedas, pero no cargues la zona lumbar. Aprieta el ombligo hasta donde tú llegues. Eso es. Tres. Dos. Uno. Descansa. Perfecto. Ahora quiero que eleves brazo o pierna contraria en la posición de tabla. Preparados. Tres. Dos. Dos. Uno. Vamos. Sopla. Inspira. Soplo. Elevo el otro. Inspiro y soplo. Inspiro. Soplo. Cuanto más lejos estés de la pared, más inclinación, más intenso será el trabajo abdominal. Sopla. Tres. Dos. Dos. Uno. Descansa. Perfecto. Ya podemos ver que volvemos al principio. Preparados. Tres. Dos. Uno. Vamos. Flexiona las rodillitas y mantén la posición a mayor inclinación, más intensidad. Solo concéntrate en la respiración. Sigue así. Concéntrate. Inspira y sopla. Tres. Dos. Uno. Descansa. Perfecto. Vamos con el escalador en tabla baja. ¿Preparados? Tres. Dos. Uno. Vamos. Sopla cuando llevas la rodilla hacia la pared. Mantén tu cuerpo bien firme, tu atome contraído. Sopla. Mete el ombligo y lleva la rodilla a la pared. Inspira y sopla. Inspira. Sopla. Muy bien. Sigue así. Tres. Dos. Uno. Descansa. Perfecto. Venga, vamos a caminar ahora por la pared. ¿Preparados? Tres. Dos. Uno. Vamos. Sopla cuando subes. Coge aire cuando bajas. Sopla. Prieta el ombligo. Cuanto más arriba estén tus manos, más intenso es el trabajo abdominal. Inspira. Sopla cuando subes. Tres. Dos. Uno. Descansa. Vamos a por la última. Venga que tú puedes. Aguanta. Preparados. Tres. Dos. Uno. Vamos. Sopla. Eleva brazo. Pierna contraria. Soplo al elevar. Coge aire al apoyar. Soplo. Un poquito más. Venga, aguanta. Hay que completar los cuatro minutos sin parar. Eso es. Muy bien. Tres. Dos. Uno. Descansa. Bueno, chicos. Ahora sí ha terminado nuestra ronda de tábatas. Y lo que vamos a hacer es terminar con un estiramiento de espalda. Vamos por unas pirámides en la pared. Nos colocaremos en esta posición, bien alejaditos. Y soplaremos bajando todo lo que podamos. Que notemos cómo estiran los hombros. Vamos allá. Colócate. Inspira. Sopla. 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 Estira. Estira. Inspiro. Regreso. Soplo. Y estiro. Muy bien. Inspira. Sopla. Tira bien atrás y mete fuerte el ombliguito. Eso es. Inspira. Sopla. Estírate bien. Inspira. Venga. Este ejercicio va muy bien para quitar la chepa. La joroba o como lo llaméis cada uno. Esa zona de arriba que empieza a curvarse. Muy bien. Inspira. Sopla. Estírate bien. Aprieta el ombligo. Inspira. Sopla. Estira. Inspira. Y descansa. Pues ahora sí. Me voy a despedir de ti. Y nos vemos mañana en el segundo día de entrenamiento. Hasta mañana. Y nos vemos mañana en el segundo día de entrenamiento. Y nos vemos mañana en el segundo día de entrenamiento. Gracias.